Naciste en una tribu, muy lejos de América, llamado el África. Te torturaron 27 años por estar, por simplemente ir en contra de la segregación racial. Andaste por el camino y conseguiste tu objetivo. Los blancos te llamaron Nelson, siempre serás Roy, Mal, Valdez, Mandela. En momentos desolados, cuando surge la agonía, emparchitar de una vida y el gemido de los pueblos. Todo hombre. Nacido y dispuesto, buscando ser libre. Nacido y dispuesto. 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 De lucha Sangre y sufrimiento Sangre, menosprecio Sangre y sufrimiento Sangre y sufrimiento Sangre, menosprecio Sangre y sufrimiento ¡Tú! ¡Tú! Muchísimas gracias